Abro a partir del lunes, el lunes 6, en el horario de comercio que está de acuerdo al protocolo que rige. Y bueno, los espero a todos los que quieran darse una vuelta. Es un emprendimiento que hacemos con la persona que me acompaña, con Oscar. Y vamos, tenemos un calzado para todos los chicos, es exclusivamente de chicos. Y hay zapatos de vestir, hay zapatillas. Ya me va a entrar una nueva colección de más de lo que es verano, todos los que son zapatitos de croc, de plumita. Por ahora las dos marcas que vamos a trabajar son plumita y tú. Y bueno, está entrando ya más calzados de plumita. Así que bueno, los espero a todos, a que se den una vuelta, a visitar. Pueden entrar, venir, ver, preguntar. Voy a estar a disposición de todos los que quieran sacarse alguna duda. Y los invito a todos a que pasen por el local. ¿Cuál es la dirección del local? San Martín, 1432. Muy bien. Cuando decimos calzado infantil, Raquel, ¿estamos hablando de menores de 10 años? Sí, tengo la numeración a partir del 18, de 18 hasta el 38. En algunos modelos y en algunas marcas. En otras marcas, plumita, por ejemplo, llega hasta el 34, el 36. Bien. Pero es todo a partir del número 18. 18, 19, de ahí en adelante hasta el 38. Muy bien. Es todo lo que es de chicos. Vemos también que hay algo de indumentaria también para los más bajitos. Sí, traje, trajimos un par de, como un accesorio para tener algo más de indumentaria. Es un complemento, no es por ahora lo principal, pero sí es un complemento para tener por si alguien quiere llevarse algo de la pretemporada de verano. Bueno, lo mejor para vos, Raquel, está bellísimo el local comercial, hay mucho amor acá puesto, los colores son muy agradables y seguramente la gente te va a acompañar el lunes 6, entonces. El lunes 6, a partir de las 9 de la mañana, va a estar abierto y sí, la verdad que lo hicimos con mucho amor, pensando en los chicos y bueno, esperemos que la gente nos acompañe.